La verdad que, primero que nada, el sacrificio que hicimos toda la semana, fue un golpe bastante duro perder en nuestra cancha de esa manera, pero la verdad que nos pudimos componer a lo último y sacar un resultado contra un rival que juega bastante bien y es uno de los favoritos siempre en Lijuna. Un rival de otra categoría, con otro nivel, pero ustedes se las ingerieron para siempre tener ocasiones ahí de gol. Sí, la verdad que sí, que Rincón es un equipo que está jugando federal y tiene un jugador de mucha jerarquía, pero bueno, la verdad que pudimos sacar un empate de lo último que no sirve para un empate. Se tuvieron fe en todo momento, nunca dejaron de ir a buscarlo, de buscar el empate, incluso quizás hasta ahí poder ganarlo, si hubieran tenido unos minutitos más. Sí, la verdad que sí, que sabíamos que nos tocaba un rival muy difícil, pero nosotros teníamos la mentalidad que adentro de la cancha éramos 11 contra 11, por más que falten jugadores, que la verdad es que no hacen mucha falta, pero sabíamos que con un resultado positivo no íbamos a quedar. ¿Cómo lo viste al arbitraje? Unos penales ahí medio raros. Sí, prefiero no penar, cada uno tiene errores, así que bueno, nosotros también nos pudimos equivocar, capaz que el segundo fue más penal que el primero, pero bueno, nosotros también tuvimos un penal que no sé, no lo vi lo jugado, pero pudimos sacar un buen resultado. La jerarquía del rival y cómo se dio el resultado, arrancan la semana con buenas energías, a diferencia de la pasada. Sí, la verdad creo que va primero el rincón, pero sí, venimos ahora, vamos a arrancar la semana con un envión mucho más arriba que nos había dejado la semana pasada. Gracias. De nadie, déjame mandar un saludo a mi viejo, a mi novia, a mi tío, a mi tía que viene ahí, y a mi abuelito que está ahí, a mi viejo. Sí, 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 sabemos que Petrolero siempre es difícil, más en su cancha, así que, pero bueno, como se dio el partido, por ahí nos vamos con bronca, porque teníamos una ventaja y no la supimos aguantar, también ellos se vinieron con todo, entonces tratamos de aguantar los ataques de Petrolero, pero bueno, para nosotros, pensándolo en frío, después va a ser un buen punto de visitante, tenemos que sumar nosotros, nosotros la ventaja la sacamos y tenemos que seguir sumando, así que, pero bueno, sabiendo que es la cancha de Petrolero, es difícil. Bueno, son los punteros indiscutidos, llevan ventaja, ¿cuál es el objetivo de Rincón esta temporada? ¿Volver a un torneo federal, a un regional? Sí, sí, desde que nos quedamos afuera del regional, ya en los primeros partidos, los chicos del club lo habían hecho muy bien, porque habían ganado casi todos los partidos, habían perdido uno solo, y bueno, desde que quedamos afuera del regional, el objetivo es salir campeón, porque es la única oportunidad que tenemos para jugar al regional el año que viene, así que es nuestra meta. Ahí las pelotas paradas, tu especialidad, ¿no? Tuviste ahí a lo último un tiro libre que podría haber sido gol, ¿en los penales ya tenías elegido dónde patear? No, en los penales siempre espero hasta lo último, a ver qué me hace el arquero, y por ahí cuando se me queda parado, como se me queda, se me complica, pero lo pude resolver, el partido pasado me tocó agarrar un penal con Patagonia también, y ya nos conocemos todos y ya sabemos más o menos cómo pateó, pero bueno, esta vez pudimos, voy a hacerlo los dos.